¡Hopi Great Sigurd! ¡Hopi Great! Mucho hombre que es sumamente talentoso. Ya acaba dos años siguiendo varios tryouts. Ojalá que... ...el love make it, pero nos trae que den Dios Tata... ...drama bendición arriba su talento para... ...que de guía mucho hombre aquí. Nos tiene Edwin Leyba, es hombre de la fama. Y como keeper de su plente, nos tiene Brendol Malmaceda. Head coach de Verón Albert, pero... ...dor de vacación y hemos tenido compromiso con su club. Hemos tenido un viaje de... ...nue de vacación para un viaje para... ...con su equipo allá en Estados Unidos. Y ahora nuestro... ...head coach está bien, Glen Samu. Asistente de Marvick Bermúdez y Reinhard Breinberg. Keeper trainer de Jorge Limonier. Fisioterapista Frank Velázquez, Team Manager de F.U.R.Net. Me tiene que ver... ...de aquí banda... ...me tiene que ver... ...que es sumamente peligroso, sumamente interesante también. Ahora que Arruba está... ...supir a acción a mi noche. Y Graneida también una victoria. Graneida me tiene que tener un poco más tranquilo... ...con Arruba... ...con la primera vez. Quizás un poco más presión. Pero me está positivo. Correcto, Becker. De manera... ...no estoy probando... ...el último juego de Graneida. Nosotros miramos... ...el sistema de Hunga... ...no tiene mucho... ...movesión de medio campo. Nosotros tenemos... ...bala largo... ...corre Hopi. Entonces ya... ...y en Arruba... ...tengo ahí buscando manera... ...de dominar... ...porque... ...Arruba tiene un tremendo medio campo... ...que está... ...de parte de medio campo... ...y en esta camina con Arruba... ...tengo buscando manera... ...de dominar el juego... ...y trajo un peligroso... ...para así... ...la salga victoria... ...buenoche. Correctamente. Nosotros no tenemos... ...la oportunidad de visitarnos... ...con el coach... ...el coach... ...de... ...de... ...el coach de nuestra selección nacional... ...que el de Giovanni Franken... ...está en Arruba... ...pero no... ...sin estar en la banca... ...pero seguro... ...lo ayudan... ...un que otro... ...de entrenan... ...y... 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 ...by lo reloj... ...y... ...y... y y y granada versus aruba Gracias. 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 And now let's hear the national anthem of Aruba. Gracias. 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 Sí, es verdad. Nos vamos a avisar que tenemos un gran equipo y vamos a esperar que uno pueda demostrar si está abriendo el terreno como equipo de casa para salir por otra presión y buscar victorias. Seguro que sí, sin duda. Vamos a preguntar por que te quiero decir hoy en día de Yuri Warnett a ver Duncan. Romulo Duncan. Correctamente. Creo que es genial para mi joven aquí, Duncan Friesbeck, en la noche de Aruba. Y aquí no puedo ver el último encuentro, debido a que no hay ninguna esperanza para que llegue a la selección de Holanda. No tengo que respetar su decisión también, pero aquí la opción de Aruba. Creo que es genial, mucha gente, mucha experiencia. Y mucha gente también acaba de salir a su equipo y va a ir a Sparta. En el periodista de Lídera por un tiempo de que nadie se conoce a Sparta como David Abdul. Este es uno de los astrolubianos que estamos a nivel militario. Pero mira lo que se pasa hoy en día. El árbitro no hay una carrera por un tiempo y todavía no tenía rivalista, y sólo con esto no estándriendo a nosotros. Pero en esto hay muchas cosas. Hay un regreso para que se pueda tener las pilas. El equipo también hará resultados de todo tipo de representación en las fieles que le recomendó varios requisitos. Pero aún ya eso no está bien, igual no está bien. E los equipo también está obsesionando el música para arriba, ¿no? este 6 no está controlando y pitazo bala comiense ahora saco largo que no, estamos mirando con Bennett ahí de Baja, Aruba para un counter que no de Baja, Bennett aquí te bala, Ballet también completamente para atrás y Ballet también está mirando un saco a favor de Aruba Joel, esto es para Chito, Chito back para Joel Ruiz, Ruiz, Ruiz está tratando de una aprieta para la bala hay una alineación aquí margen, bonita margen completamente para atrás para Dumfries, hombre misil Dumfries, Dumfries Dumfries dice cara, está dando una Jefferson, Vegas Vegas, Vegas no está para la bala y la bala está saliendo, está mirando un saco de banda a favor de Graneda Joel, Baja, Aruba sale y botó presión correctamente, Aruba sale, minasá me dice que recibo tengo así, minasá, está para la banda pero vamos mirar cómo es partido sigue Chito 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 que bala, Chito le da un tiempo a Yuri, Yuri está a casa tranquilo ahí está Bennett, 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 bonita Bennett está vindo completamente en la banda, Joel 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 para atrás para Vegas, Vegas, Vegas Vegas está vindo con un mal largo aquí, no buscando Bennett Bennett, Bennett, Abay, Bennett Aruba de contraataque, Bennett, Bennett, Bennett en la hora de defensa, Mason tiene hincapié da Mandele, tiro de esquina A ver, Becker, Manebo, mira un tremendo ataque un pase largo de defensa Jefferson, Vegas, Gauticatena delantero está dominando la bala bonita, baila de defensa pero en un momento, un buen momento la defensa de Trentino manda el bala tiro de esquina Sento de suerte, me equivocáis no estoy robando Bennett, Duncan Hallmuth me equivocáis aquí, tremendo, tremendo Aruba está amenazada, dos chances ese Aruba tiene que salir el gol está mirando mejor y va a mirar aquí cuando pasa de tiro de esquina aquí Chito van der Wiesen, que va a cobrar aquí Chito van der Wiesen, hombre de Arcea hombre de Hulanda ahora aquí, Chito, también con cruce Cabezazo, Guilón na banda Aruba sale buena presión y así estábong, bating pone presión busca gol, va arriba de empa y busca manera de detener en Vega Correctamente opi obi bon kina un cruce ahora go denso un frizz, pero kiló un cabezazo pero salí en nada y aquí está Djamal Charles isso aquí está Djamal Charles esta Djamal Charles esta Djamal Charles está acá me vengá completamente vamos aquí está Brown esta tratando una ad המ Marc está ahí, Marc, Marc, pero Vegas está aquí con la bala bonita, Vegas, Vegas, pero está perdiendo la bala. Ahora hay un cruce aquí, Marc está en la cabeza, ahora tranquilo, está Bennet, saca si está Bennet, Bennet, para que tú no pase. Bala tiene que ir a post, ahora hay un bala de buraco, ahora Marc está ahí, Marc, 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 está cruzado, está Dalian Joely, está en un saco, le mando a la fuga de Granita. Quintana también se mira un poco de presión de parte de Granita, defensa de Aruba sale un buen toque, pero vamos a hacer un tiro, saca de banda, saca de banda y vamos a hacer lo que te pasa. Correctamente, un saco, Quintana de via, cabezazo, Quintana, bal tiro, centro, bala y bo, Charles, Charles, está puro un gol, pero alto y pafón. Ahora tengo un watch out con Humbert, Charles aquí, está Bingo, está Bingo, está Bingo, dos, dos gols. Claro, ahora tengo un buen toque, eso es un hombre, es un hombre sumamente peligroso, voy a dar una oportunidad. Tengo que tener que segurar y estar que 有 mucho peligroso. Correctamente. Ahora, Dumfries, Dumfries para el suporte, understand, understand, understand. He ha tenido un bala largo aqui ya, pero no para ningún rendimiento. Bueno, porque me siento, me siento, pero ahora tengo que sacar las paredes. Correctamente. Ya tengo la paredes, rato y destruction y la paredes. Tengo que sacar sus brazos y la paredes. No sé, mire, el maldoso conto. Los Ruiz, Ruiz, Ruiz. Vegas está rechazado malísimo, pero está Chito Chito está pera bala, pero Chito me está brinca correcto, Chito, Chito, bonita Chito, ahora Ruiz, Ruiz para atrás Joel, Joel, Joel va a Vegas, Vegas Vegas está rechazado con Duncan Hormut no está dominado, ahora Chito Chito, pero está pera bala aquí bonita aquí Mark, si bala está sali sali, sali, y también un saco que te manda a favor de Aruba no está en la parte de la defensa, porque tiene que tocar en la parte de la defensa porque tiene que tocar en la parte de atrás, seguro pero está bien, Hopi más lejos Hopi más lejos, o saco de bala largo correctamente, Vegas, Vegas Vegas, Vegas, Vegas Vegas, Vegas, también con bala largo aquí, no vamos a buscar en el Duncan Hormut Duncan está ahí, Duncan, por mí se está rechazado con la banda, pero no saco de bala a favor de Aruba no está en la parte de Aruba no está en la parte de Aruba no está en la parte de Aruba después de la hora de un counter de viajar, no comienza a saco de bala no está en la parte de Aruba no está en la parte de Aruba no está en la parte de Aruba defensa. Me no está esperando nada no va a pasar Chef Chito Kito Kito atomic con bala largo buscando Yuri Yuri Warnet Yuri está cruce está cruce cabezazo aqui no pero tranquilo el otro Marc está aquí para Joel Joel completamente le va a salir hecho Chito Kito tiro libero y este아 Меня tiro libre tiro libre A favor de Granada No tengo Watch out El número 10 El número 6 es un Brown Todos somos en su momento Veloz Sí, correcto Aquí no vamos a tener Chito Chito no debes tenerle Bon sí Pero ya Lamentablemente Me será tiré un poco Rechace aquí No Va a ver Yuri está ahí Está cabezado Pero va a ver Donker no me va más Donker 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 Totira Gol Lazo mi amigo Maviza Mataja Donker Tomandaruba 1-0 Un golazo Mi amigo Donker Tomandaruba Na 16 minutos 1-0 Correcto Becker Un tremendo gol Mucha vamos a quitar De balas Usó con defensa Está dominada Baila de defensa Topekeeper Tiene un tremendo tiro De balas Así la Tomandaruba Adelante Un para nada Aquí está lo que nos Tanta espera Aruba sale con los Manero no se pisa Aruba sale Y la busqué Y la rejimie Y la rayé Aruba ganando 1-0 Manero Becker Vamos a probar Aruba No está atacando Con golpe y hender Pero sí Con velocidad Aruba ganando Un score De 1-0 Onde está rechazando Balalar Pero Donker Está dominando Tranquilo Opech Oda Margen 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 Está parecido Malo Opech Oda Brown 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 está tratando A cruzar Pero Joel Está rechazar Oda Banner Bonita Banner Oda Margen 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 Para atrás Dunfries 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 Está peligroso Oda Mark 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 Pero está prevale Quina con Chito 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 Este es Don Duncan Pero vale Tigue duro Demás Este es un saque De banda Segur Sáque De banda A favor Aruba Y Aruba Único Único Cosfal Deste Don Que está Bo Apoio Vegas 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 Um passo Aqui Não Para Nenhum Renda Minha Mas Vegas Segura De um 4 Para 5 Passo Segura Cheito 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 Completamente Para Tras Soporteiro Anderstein 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 Está buscando Vegas 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 Da birra Eta Duna Joel 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 Da avançar Joel Eta Bingo Ball Bennett 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 Busca Duncan Duncan Dominar Duncan Duncan Está prevale Aqui Nang Oda Mark Pero bonita Joel Está Inquitra Oda Bennett Beren Unbi Amasa Oda Cheito Cheito Meme Buscando Margen 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 Abia Completamente Para Tras Oda Nicholson Paul Oda Dunfries 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 Da recha Saki Oda Yuri 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 Ta que Nang Cabezazo De Frank Devanda Bala Saki Devanda Na favorita Ruba Nicholson Paul Nicholson Paul Eta Saki Aqui Na Meme Buscando Bennett Malsaki Camino Cuchito Oda Abri Nanguele Oda Ruiz Ruiz Pero Vegas Está saliente intercepté Oda Vegas Vegas No Vegas Está But Donk Donk Offside Offside Na Orra Kinnana Vegas Mira Buraco Tremendo Vista De Vega Pero Lamentablemente Mucha Bamba Adelanta Tiki Adelanta Correctamente Correctamente Ruba Digo Que Dase Que Da Puta Presion No Laga Granita Raya No Sistema De Vega Mas Oda Mason Mason É Todo Nosso Capitán Mark 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 Está Para Seguir Na Otacan Open Charles Charles Está Banda Para Banda Sali 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 Vegas Cheeto Van der Bissen Cheeto E Don Fries Don Fries Don Fries Don Fries Don Fries Bingo Balla Largo Kinnana Tremendo Buscando Yuri 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 Taquita Per Per Balla Kinnana Frank Oda Brown Te Recha Sa Pero Don Fries Recha Sa Oda Ruiz 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 Eta Don Bennett Bennett Taquita Bennett Bonita Patras Margin Margin Aruba Tocando Balla Bonita Joel Joel Tocando Balla Bonita Joel Tiro Liber Tiro Liber A favor de Aruba Aruba Tocando Balla Buscando Balla Largo Bombista Mirando Buracona Y Nata Jallando Buracona Andam Si Aruba Tenguasi Que Chito Van Der Beeson Tras De Balla Aqui Chito Van Der Beeson Va Mira Que Te Vas Hicinan Buscando Duncan Ok Joel 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 Eta Ving Un Cruze Pero Portero Del Rey Tazali Tine Del Roy Sorry Tazali Tine Sin Ningun Problema Del Roy Del Roy Eta Saka Largo Kina Pero Don't Freeze Diret Sa Balla Brown Pero Don't Freeze Sambiamas Diret Mason Mason Tranquilo Mark Bonita Yuri 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 Eta Duncan 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 Clark Brown Brown Tine Kansan Riba Jay Kapitan Mark Yeng Mark Riba Tire Riba Charles 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 Tire Balla Charles Eta Pera Balla Kina Yuri Per Eta Llega Completamente Po Mason 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 Po Númer 13 Brown Bonita Eta Pera Balla 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 Número Junta Lec Margen, Margen back para Nicholson, pero mucho duro de Masi y también un saco de mano a favor de Granita. Nos está mirando con Stryker también tuve el saco y todo nuestro capitán Marc, Marc, Marc completamente para atrás para Frank. Frank, Frank, Partimey, que no está donando Charles, Charles está mirando bonita. Charles, sí sí sí, reafita fly, tiro libre, tiro libre. A ver, lo que no está en tiro libre aquí no para Granita, no se puede mirar en el último partido, no está nada bueno en tiro libre, pero ya me está queriendo salir un tigre leuce, pero no está combinado con otro y saca jugada en el tiro libre. Correctamente, no está creando un poco jugada, una estrategia bonita. Estamos aquí con nosotros. Saluda para mi amigo Rupi Rupi. Uy, uy, uy. Saluda para el director, el director, el abay de vacancia, Jairo Dergsson. Estamos aquí con una palabra para su tata, Jaime Dergsson. Está cumpliendo hoy. ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? Pero Vegas, Vegas, Vegas. Correcto, Vegas está aquí. Ahora aquí. Vegas, Vegas. Esta es la Margen. Margen. Margen está perdido. Uri. Uri. Esta es la Negason. Necaster tan bonita, chapilla. Necaster tem Bala. Toda laQu рас histones BS. här SPL ENTRIZZ si изменas. pero entre Charles. aquilo. Joel Agui P out en lasections. O me parece, Clark. Esto salió aportu. Peroところ de Carolina cabrira, ha ayudado por Lobo de FB un ganas今天 en 2015. Pada launa de perseguidao. Masa es la segundación. Son masos de alguna cosa. Muchas gracias. Por favor, Trujía. Son, Carlos. Brown está cruzado, Charles, Charles, esta es la tira de la fecha, Vegas está bien, está rechazado. Aún me amaste, Duncan, Duncan, Duncan. Yuri, 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 Yuri está botando bala de buraco para Duncan. Aruba está ahí, Duncan, Duncan. Este me hizo de baje, Duncan, Duncan. Está botando bala para Yuri, Yuri, Yuri. Yuri, por ter salido, bala de que te bau. Pero ahora Clark tiene que pilla. Oh, bala que nos siga, siga Mark. Mark, Mark, está bien buscando Brown. Brown, Brown, te quede que bala, Brown. Brown. Meme, o está cheito, Van Der Beesen. Cheito, este es loma, este bot un buraco. Cheito, cheito, te quede que bala, cheito. Este no es Ruiz, Ruiz, Ruiz te quede que bala. Germán, Germán, está dale aquí en el pie. Este es un saco y te manda para Aruba. Bueno, se me dio rato que Aruba botando presión, llegando cerca de gol. Seguro que sí, es ahí, Aruba tengo que dar asistente. No hay un sistema de juego. No hay un ambulante, me estoy quedando atrás de 90 minutos. Correcto. Está aquí, estamos buscando Duncan. 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 Bonita aquí, pero bala, otra Ruiz. 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 Bonita aquí. Buena. Buena a Margen. Margen. Margen está lobby buscando Bennett. ¿Qué no está ahí? Benet hay que irse por la hora. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Mira, Brown está ahí. Brown, está pasando dos. ¿Por qué? No estoy mirando así. No está fallando, no está fallando. ¿Quién quiere fallar? ¿Quién está pisando? ¿Quién quiere meter el watch-out con él? Sí, correctamente. Si botas a botas o, botas a tirar el ball. Pero botas a dos, iba a Jeky. No tiene motivo para fallar así. ¡Gracias! Vamos a ver con Clark, Frank, Frank... Frank, aquí es de una Brown. Luego está Mark, Capitán. Aquí está bien atrás. Brown está completamente abajo. Quiero decirle 16. No estáis aquí. esta bala en la hora que no, otra Anderstein, Anderstein esta bien esta rechazada la banda sin ningún problema ah, que no Anderstein me sera rechazada la bala, no bussame, yo no tengo miedo para hacer bala a pie y para no hacer peligroso la rechazada la bala, esta bueno correctamente, el saco aquí no, otra capitán Murgías, Marc completamente buscando Jacob Brown, Jacob, Jacob Tabira, Jacob Tabira esta bien completamente, esta bien Marcio, Marcio esta bien buscando Mason, Mason Mason, Mason, Mason esta bien con un cruce aquí en el cabezazo de Vegas, esta chito también esta rechazada la cosa esta bien un saco que te manda a favor de Granada y Becker, bota mira que Aruba comienza a la la Granada con la bala dentro del terreno, no, y ese es lo que Aruba no me será así correctamente, Aruba me esta queda, dentro de un partido de territorio, manera bobiza Asi es tan que no hay afro, está tu no man Tom Fries esta cabeza, Marcio esta cabeza, ahora Yuri, no, Yuri tiene que lado, ahora Mark y estamos haciendo defensa Stryker, 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 está bien con un cruce largo que no, pero la bala estaba salida, 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 también un saco de gol, a favor de... Aruba Saca de Bandeginano a favor de Aruba Aruba ganando con un score de 1 a 0, gol anotando a 6 minutos de partido para Duncan Holmuth Homer sumamente peligroso, G6 hay a Soedín Riz, 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 está perto de bala aquí, ¿no? Riz, 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 está perto de bala, ahora Mark, Mark está muy mal aquí, pero Vegas tiene que ir a problemas, Vegas, Vegas, Vegas Vegas completamente para su portero, Anderstein Anderstein, tranquilo, Vegas, Vegas, Vegas Vegas, Vegas un día más buscando un bala largo buscando Duncan Duncan, 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 Duncan pero defensa derecha, ¿sabes? Ahora Teodoro, está dando bala a un saco de banda a favor de Aruba No está mirando un bala largo, ¿no? No está mirando un bala largo, ¿no? No está mirando un bala largo, ¿no? Correctamente Mucho amo, Jefferson, Vegas, un tremendo pilla y beast que está buscando un bala de Aruba ahí delante Aguanta aquí buscando Duncan, Duncan, Duncan esta vira completamente para atrás, pero para ningún gente Aguanta rechaza cosas, pero Don, Don, Denzel está cabeza Aguanta Van Der Beeson, Van Der Beeson está mirando bonita ¿No? ¿No? Todas un frío salo, está completo, está dando a Yuri Yuri, Yuri, a Atalanta Yuri, está perdiendo la bala ¿Uno? ¿Lo está mirando? ¿Uno? 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 ¿Una a poner un bala largo? ¿Quién está buscando Marcio? Estaba un giro con Marcio, no ha dominado el saco La defensa de Aruba está completamente mal parada Abri y mucho amo Marcio está full abri esperando la bala Bala, que hay tiki alto, que no puede dominar pero se la llegue, Aruba lo está pasando en problema Y ahora está mirando ahora, ¿cu... Yurita, pero un bala importante quien está en parte de adelante Después con Denzel está sali un trato fuerte un saque de banda a favor de Grenada Mason va a tomar un saque Marcio para Clark Mason va a tomar un pase largo malísimo un saque de banda a favor de Aruba y vos miras también que dos centrales de Aruba están activas están subiendo junto con el equipo este es un partido bom para el ataque pero en un partido es un problema también para la parte defensiva este es un partido que está subiendo así va a colocar un pase de Memei buscando un margen para la bala otra Brown esta busca Charles Charles que no es Granada también un tiro pero el portero Anderson está saliendo y tienele entonces mira aquí como que es Granada está saliendo y Aruba está tocando bala y ese Aruba tiene un partido correcto si tú también con un pase de Memei buscando un margen margen no está dominando vira un counter si, ese es correcto Granada no está perdiendo para ganar para poner un counter tampoco otra Don Friese Don Friese Don Friese Don Friese Don Friese está buscando un bala larga buscando Negason Negason está domina bonita Negason y está lante pero Uri está corre malo y el bala tiene que ser el portero Delroy saludos para mi por el punpong también en el estadio apayan Aruba mira Brown 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 pronto para el bala pero bonita que no Don Friese está domina con pecho Negason 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 no está perdiendo bala aquí que no está chito de dominar chito completamente no Bennett saco de mucho hombre refuerzo de Ulanda y está botó un paso y está tonka de un tiki duro y demás que no está bien ¿no? ¿no? si es correcto es muy buen para el terreno y está muy buen y tem tremendo vision de ver con No se mire que el keeper está sacabala malísimo y está bien un saque de banda a favor de Aruba Joel que irá manda para tu mis saque Joel, está sacando para Duncan, Duncan está bien con un cut malísimo para atrás Me hice un pasito, porque no hay joven Charles, bonita que ha scornado dos gols a pierna Ruiz, está fallabala Mason, Mason, esto es una Brown, 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 está en la cruz Ahora vegas, vegas está rechaza Clark, 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 Clark delante Pero no se mire ahora, tiene que mandar un saque de banda a favor de Granada Stryker, está sacabala, está en su capitán, su capitán, back para Stryker A otra, a otra links baita, Brown, Brown Sí, 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 Benetton capilla, está trasfouli, está bien un tiro libre Tiro libre, sumamente peligroso aquí enán Bueno, aquí está quien recruta, Daryl Wester, no hay que seguir ¿Está bien? Salto Entonces Daryl Wester está sacando el motor, Х misma cacada en el Jeep ¡Va con que que está corriendo! ¡Bien de nuevo! De nuevo, John Van Rosel en la cacada, una otra cubierta en esta rueda Quien está en la ruta, ¿está bien? Estamos en el número 10, aquí Capitán Capitán, Shamir Mark Es un número peligroso está en el segundo Está abandonado el partido, está abandonado el terreno sorry no espero no dar nada grave bueno también un tiro que no un tiro un tiro arriba gol una banda también un sacco de gol en favor de Aruba portero Andersen tengo ahora aquí no hace mucho costanis No, no, esto tiene que, ya, está atento si tiene gol, pero ya, no tiene mucho lugar peligroso un poco con Bobiza, con Botahuac, precisamente Kiko que tiene aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Marc, está dando su capitán, cambia esta Marc, no sé si hay dos oben aquí está Román Ahora está dando Marc a trope, capitán, número 10 aquí Está dando el oben, Brown, Brown está cazback para Marc Marc, Marc, Marc está buscando su defensa, Romar, Frank Frank está dando Teodoro, Teodoro está dando completamente arriba para Stryker Stryker tranquilo para Marc, ¿cómo vamos? Marc está dando Marc, dos Marc, no tienen parte de volante Marc está dando mal a largo aquí buscando Marzio Marzio, tiene que ir arriba, Marzio, pero está perdiendo la bala aquí, no es bonita Pero la bala te queda de Brown, supía Otra Marzio, Marzio para atrás, saca Mason, Mason para Brown, bonita Marc está caminando completo, pero no es un poco de cabeza, bueno para mí E también está pasando ahí, una entrada fuerte aquí, uy, 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 uy y yo entré todo es un momento fuerte aquí no señor Abala está también Stryker y ve que lo voy a mirar con todo se quedaría sin ti anda esperando me está mirando para mí si como me está rodilla a clash de un otro vamos mirar si no estoy en repetición con aquí te con aquí te la gami rabia pero me digo que está tranquilo no pisamos de repetición saludo a mi hermano Ursel nos está mirando con reaflita pide camilla reaflita pide camilla para striker defensa naquín striker nos está mirando con Nicholson también que es de resentir y batería bueno partido está 1-0 gol anotado en 16 minutos para para Duncan Hormut quiero mandar un saludo para mi brother ayer en Holanda Sergen Vrolick en sintonía la tower aquí para sintonizar y apoyar su selección nacional Sergen Vrolick un hombre más ya principalmente para nuestro fútbol local quien no te acorda Sergen Vrolick en 2003 fue que grande reino apenas comienzo de partido contra Holanda Sergen Vrolick tomando un misil de 90 porque esa Holanda va a correr saludos a mi brother Sergen Vrolick y llamarse llamarse para 8 horas de noche arruba también reacción contra Dominica bueno está tirada pero alto y para afu buen jugado aquí no Chalice estábudo un galo con pecho llevado para Brown Brown también con tiro pero no peligroso no lo que perdido en un momento así aquí por corazón Anderstein Anderstein está sacando largo aquí no Yuri no está comenzando tampoco sí también un duelo también un push tira liber tira liber no se mira que joven Stryker para Granita también está durante el partido de Baja no está una bala Stryker 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 está avanzada y está una Brown 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 está bien conmigo bonita pero Brown Brown ha un frío está bien está rechando esa costa delante no está mire que Duncan está bien más Duncan 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 Bala te quedé bom pero el partido está en el sal en el que no va a tener un tremendo lugar de mucha hombre Duncan está ocasionando peligro pero lamentablemente no está logrado scorer gol correctamente ahora vamos a aprovechar de chance Marcio Marcio está bien pero Vegas está a interceptar Vegas Vegas está Joel Joel está retard Mason Mason para atrás Brown 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 está Mark Mark completamente Mason 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 está completamente su portero Yuri tiene que pie pero Mark está dando su rumah Mark está querido su rumah está Mark Mark está está dando su defensa Stryker Stryker está bien para Charles Charles te quedo con él Mark Mark había completamente para buscar Mason Mason trataba de cruzar Margin para Bennett Bennett era bonita Duncan está dando a Yuri 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 pero Teodoro pilla ahora un saco de mano en favor de Aruba y voy a probar que los delanteros están abiertos constantemente abiertos para que la bala y corren con él para formar la ligera correctamente un saco de papel para mí no escribí aquí Bennett mira Joel que no manda un saco de mano Bennett pilla 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 Marc, Marc, Marc también con un pase largo aquí en el marzo, malísimo. Nosotros miramos con Granita, seguramente, no hay Granita de Jabierna. Ya, es contrincante de Arruba y Jabierna está con Dominica, pero ahora vamos a hacer un tropezito de una suavega para reparar también. Granita completamente, no peligroso de una suavega, Danis. Sí, no está con la suavega, tenemos que ir más tranquilo. Y por mí, no cuenta Dominica, no está con la suavega, más si bala largo, pero me también recuerdo que Arruba tiene parte de dominar. No está dando una chance de hacer un poco, entonces ya, Arruba está defendiendo un buen dame. Segur que sí, saludos para mi brother dame, Jarek, Jarek, también está en sintonía, voyando Arruba. Ahora Marc, 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 aquí busca Brown, Bonita, Chito tiene que ir, Bonita, ahora Margent, Duncan, Duncan tiene que ir, y abre la flight, sí, sí, tiro libre, tiro libre contra, contra Duncan, aquí no. También, mira, Chito, está ahí, tú me sacas, chito. De manera que me comentaron ahora, me sientes que Margen, Koch y también Jonathan Ruiz completamente perdido en el terreno. Me ha dicho mucho, Bernardo está aquí, está controlando el bonde, el radio Spets, pero después de ser, no tiene más ayuda. Sí, correcto. Muchos hombres, muchos hombres marchen en el campo, y ahora hay balas también, y no está comunicando bien que balas, así que pasan en falta. Y Jonathan Ruiz también está completamente perdido, pero todavía no tiene que verlo. Correctamente. Me dice que eres de parte de... No te ayudaba en parte de ofensivo, de atacar, pero ahora de defensivo sí te ayudaba completamente bueno. Entonces, si te ayudas, no te ayudas 100%, pero en defensivo te ayudas 100%. Entonces, si te ayudas en margen con Ruiz, no te ayudas en el fútbol. También un cruce aquí, ¡nán! ¡Cabezazo aquí, ¡nán! ¡Portero del Reuters! ¡Tále y a Tinele! Si me interesa aquí, ¡nán! ¡Para mí de Jefferson Vegas! ¡Tremendo aquí, ¡nán! ¡Vegas! ¡Pero del Reuters! ¡Tále y a Tinele! ¡Saludos también para darme para Hubert Solochner! También un joven, un enero seguro, para aportar más shopping en nuestro fútbol local. ¡Vamos a Marc! ¡Marc! 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 ¡Eta mira para atrás! ¡Eta una Brown! ¡Brown! ¡Vamos a Marca! ¡Eta pereballo con Chito! ¡Chito! ¡Chito! ¡Pero Marc! ¡Eta interesa está! ¡Brown! ¡Sorry! ¡Pero Chito está quedando en duele! ¡Aguanta Charles! ¡Charles! ¡Tín! ¡Dos Marc! ¡Dos Brown! ¡Dos Charles! ¡Nos tengo esa guata acá! ¡Nos mire cabezazo peligroso ahora! ¡Eta mira con Chito! ¡Eta bien con cruce! ¡Sí! ¡Chito! ¡Eta bien con cruce! ¡Bonita aquí, ¡nán! ¡Vegas! ¡Vegas está más alto! ¡Vegas está más alto! ¡Tremendo un cabezazo! ¡Pero el portero! ¡Dil Roy! ¡Está lucibón su atrás! ¡Denis! ¡Y Botavacón pone también! ¡Ajongadona! ¡Tú dos bandas de palo! ¡No! ¡Nada no pasa para ahí para dentro! ¡Correctamente! ¡Ota Chito! ¡Chito! ¡Memey! ¡Esa aquí está Margen! ¡Margen! 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 ¡Unita! ¡Eta una Ruiz! ¡Ruiz! 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 ¡Memey! ¡Mal pase! ¡A trobe de parte Ruiz! ¡Ruiz! ¡Sorry! ¡Ota Marc! ¡Marc! ¡Marc! ¡Completamente para abajo! ¡Esa aquí está Marcio! ¡Marcio! ¡Esa aquí está Brown! ¡Brown! ¡Brown está aquí! ¡Mason! 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 ¡Esa está bien con bala de buraco! ¡Muscríbete a Charles! ¡Pero Vegas está llegando ahora! ¡Quita cosa! ¡Chito! ¡Pero Brown está interceptado! ¡Brown! ¡Pero Nicholson! ¡Polta! ¡Incapi! ¡Esa también! ¡Balas altas! ¡Nanta cabeza! ¡Bala de aquí debajo! ¡Otro cabezazo! ¡Pero el portero! ¡Anda sale a Tinele! ¡Y a meter aquí en el beckel y el portero tarde un poco para salir! ¡Pero eso! ¡Y vencer a salir corte ligada bastante rato! ¡Correctamente! ¡Otro Joel Germán! ¡Joel Germán! ¡Es tanto una Vegas! ¡Otro Van Der Beezen! ¡Vander Beezen! ¡Vander Beezen! ¡Vander Beezen! ¡Tanto una Paul! ¡Nickelson! ¡Nos! ¡Aquí está Dumfries! ¡Dumfries! ¡Dumfries! ¡Dumfries completamente! ¡Vamos buscando Vegas! ¡Vegas! 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 ¡Visten a la banda para arriba!¡ ¡Ets da una... ¡Dumfries! ¡Combra aquí de Sparta! ¡Dumfries! 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 ¡Indúfries! ¡Atro Barbadé! ¡Ventra va a ir completamente para atrás para su portero! ¡Andderstén! 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 ¡Aquí está dos nañas Vegas! ¡Vegas! ¡Vegas! Las Vegas también con balas largas aquí, también pide de Duncan, Duncan bonito para Bennett, Bennett para Ruiz, Ruiz está bonita aquí, Ruiz, esta es una Don Friiz, Don Friiz, den buraco buscando Marjan Coca, o esta es una Neca Sampol, Neca Sampol con balas largas aquí, buscando Duncan, Duncan, pero no está logrado dominar y la bala también es un saco que te manda a favor de Granada. Y mira, dos delanteros de Arrupa, un viaje más, completamente abrí, balas llegan fáciles y causando peligro. Aquí está, mira, Duncan está logrado interceptar, pero no está dominando, bala larga aquí, Charles está dominando, bonita, y bala, ahí va, aquí está de Brown, 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 está poniendo, bala, pero, Don Friiz, te hincapían ahora, me gusta decir mucho amor, que no es Yuri, Yuri está tarde para poner presión, de verdad, con bala y bala, ahí va, y no está aprovechando, pero está Marc, 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 Marta quita uno, Marc, Marta cambia completa, pero Vegas, un lugar para bala, tiene que ser el portero, understand, pero este dice que va en Charles, para arriba, cuando no está pasando bala, bala está alto, pero con cúta, ahí va, y bala, ahí va, pero sigue un gato de fútbol, está dominando, a otra Ruiz, Ruiz, está dominando, miami, Chito Vanderbismo, Ruiz completamente para atrás, para Vegas, 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 Vegas está dominando, Don Friiz, 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 miami, bonita para Ruiz, 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 Ruiz está perto de bala aquí en la comarca, a otra Brown, 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 Brown está botando bala en el buraco, buscando Márcio, 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 Márcio está tratando aquí, está, Márcio está perto de bala aquí en la comarca, a otra Minson, Minson está viendo cruce, dominio de Charles, está botando ahí, pero Nicolson, no orden que pide, pero vale que seca Mark, Mark, Mark está viendo un tiro duro, pero alto y pa foo. Correcto, no se mira un ataque peligroso aquí en la comarca de granita. Correcto, boto mira, un o dos de granita, baja bala, díndulco, me amé tres, un o dos de Aruba, y casi está causando un gol, correctamente, tiro peligroso. Mira aquí en la Minson está bien con cruce, a otra mira, el guy, Charles, un bien más está dominado, para la hora, Nicolson, Paul, te engapilla aquí en la comarca, y está botón un tiro fuerte aquí en la comarca, saca el largo, a otra Duncan, 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 no está logrado dominado en el terreno, a otra mire aquí en el Velerúba, toca, a otra mire baja, a otra Teodoro, Teodoro completamente pariós para Stryker, Stryker, está dando una Mark, 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 Mark está dando a Brown, 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 Brown tiene un buraco para Charles, Charles está botando en el back para Brown, Brown, Charles está bien bonita, pero tiene Dumfries para qué, pero está pasando malo, otra Ruiz, Ruiz, Ruiz está dando a Bennett, 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 Bennett está bien, Bennett, Bennett está bien, Bennett está en la lucha, sí, sí, reflete a Floyd, Foul, Foul, Van der Biesen, Van der Biesen, de Bia que no saca de Dumfries para Ruiz, 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 está dando tal trabajo, Correcto, está perdido el terreno que pasa normal Normalmente no te miras de mucho hombre que no Arbitro está ahí, no te miras con árbitro, sí Arbitro está ahí, está ahí a mi joven, Brown aquí No, sorry, aquí está Jacob Charles Ponemos visa, tiene dos Charles, dos Mark y dos Charles Sorry, dos Mark, dos Charles y dos Brown Arbitro está ahí, no te miras con Marjancock, atrás de vale Chito van der Wiesen, Chito van der Wiesen Val der Wiesen, Val der Wiesen, es Talente Fega esta cabeza un bien más, pero Haldi para Fó What the Miesen Sorry, sí, Marzio, Marzio para Mark Mark, Mark back para Brown Sorry, aquí está Charles Me meto la bruja de Nanky Charles completamente para atrás, aquí está Teodore Teodore, Teodore para arriba buscando Stryker Stryker está donando a Mark Y número 9, Mark, Mark, Mark está avanza Mark, está buscando otro Mark Mark, o este otro, pasando para Mark Mark, un bala largo, está dando a Marjan No está en Marjancock, MarjanPP, está dando a Marjanahren en Marjan Control, está dos Miesen M Testing, MWell Nein, M确 M постоян isdi a Charles, Charles But Alcan McKel, Ruizئ para atacar en el SabanPP Keith está Brown Brown está dando a Mark business Sir, Marjan Aristopoulos para termos holos Gabrón, esta mal, dist kopionista Qu coaster está cambiando, aquí está yum. Esta esứng sin理ada Dónde suawas Dónde suave Chit니, este es Kino se ha que ti banda Vegas 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 no está bien rechaza la costa largó donde está bien Bennett Bennett está cabeza Duncan Duncan Braffit no está bien Brown 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 está bien aquí na Brown está tonto Mark 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 está bien está tonto Mason Mason, Mason, Mason back para Mark Mark Perte balikina, Ruiz Ruiz, Ruiz Ruiz, perte balikina Pero Joel Tabita Rechaza Mark Mark, Mark, Mark Había completamente bonita Mason, Mason, Mason No, 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 no O da Mark, Mark, Mark Mark, está cambiando completamente para arriba Seguindo a striker Maneuva do Bice Baker, tem 44 minutos Vai yendo, defendeu Boutinho Defendeu aqui na sala, ele foi de primeira half E Chico também seguindo para a segunda half Correctamente Don't freeze, don't freeze Don't freeze, don't freeze Don't freeze, e me está passando em 2 Don't freeze, don't freeze Don't freeze, don't freeze E está seguindo vai, don't freeze Pero na hora aqui, na Frank está hincapida Daman ele un saque de banda Na favor de Aruba No se mire mucho, hombre Don freeze, hace jugada aqui Contra Juanmi Ele hacía sumamente bom E a menudo, chavo, trove Ela demonstrava para Kiko E llama Denzel Don freeze Mester Missile Correcto, esta parada Sempre clapa a atacar, no? Y acaba se llega a 45 minutos Y aprome tempo Aruba ganando Scoring 1-0 O está Duncan Duncan de bala Esta mira Esta perde bala aqui, nan Saquita Mark 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 está bien com a bala Largo Quina, esta mira con Vegas Pero Anders, te entrasal Quina na banda Dibia O está Joel, Germán Joel Joel Trata na birra Esta perde bala Quina con Mason Mason, trata na cruza E tem que seca Charles 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 Está bien patras Quina Se quita Brown 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 está bien com a bala Largo O está Charles Este Nickerson Dibia Charles Pero Nickerson O está bien com a bala O está que te manda Una favorita Granada A Rú A Forte Fetch Le dieron dos minutos Extra time Striker De seca bala Esta duna Que nan Oben Brown 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 está bien Completamente patras Se quita Mark Mark Está bien patras Por su defensa Teodore 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 Pero Nickerson Paul Bonita Esta bien Está rechazada Esta busca Duncan 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 Pero Clark Está Hicapia Peso Se Raffi De Fleury Tiro Libre Contra Duncan Kinnang Sáquita Ombar Duncan Wakebong Wakebong Sáquita Duncan Hormuth Ombar Notador De Gol A O G Mason Mason Balada Buraco Chito 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 Esta Mira Chito Chito Esta Pase Na Bane Esta Mira Saca De Bane Fobre Granada Mason Taxiquete Viaja Pero Chito 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 Esta Pase Na Malisima Ota Clark Clark Esta Dura Marcio Arbito Final De Prometempo Vé Que nos Fora Mira Prometempo Bom Hicada Outro Aruba Tremendo De Batereno Dominando Vega Certo Pase Na Largo De Mucha Humber Jefferson Vegas Tremendo Tremendo Vichum De Bala Pase Na Largo Etcetera Man Nos Fora Vise També Um Margin Koch Jonathan Ruiz Poco Perdido Batereno Espera De Por Haynam Back De Segundo Tempo Pero Poderás Aruba Sua defensa Serão Bom Atacante Jury Vernet E Duncan Hormut Tremendo Batereno Hormut Gol Seis Minutos Poderás Aruba Bom Bom Para Batereno Seguro 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 Sin Duda Nos Tengo Tuna Crédito Ahora Tengo Tuna Cés Sataliceas Nos Defensa Está Haciendo Tremendo Papel Joel Germán Jefferson Vegas Nos Conoce Denzel Dumfries Nos Conoce Né Sampol Oben Cuáter Muralla Aqui Estás Trajando Sumamente Duro Y Sumamente Bom Vamos Mira Kiko De Pase 22 Tempo Vamos Ver Aruba Que Da Riba É Parti Positivo De Vega Aruba Ganando Bon Fútbol Na Toch De Último 10 Minutes Nivela Mane Baja Pero Pase Nantegando Panera Bobisa E Hoben Vegas Tremendo Ina Hora Correcto Un costo Me Tindré Marca Me Ta Yo Yurie Warnett Más Den Wega E També Marjan Koki També Jonathan Ruiz Noste Vai Con Break Un Break Noste De Tremendo 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 Treme Treme Are Hora Tr Num Treme Noste Treme Bo Todo Treme 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 東西 Treme Tr Treme Treme Intent Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Vamos a celebrar La fiesta va a empezar Sueña que volarás Y no te rindas jamás We are drawn by the rhythms that beat through our hearts When we all come together We're seven billion stars I said it all Seven billion stars The world, the world, the world, the world, the world is ice A celebrar, a celebrar Con fe se puede volar Se puede por montañas Tú ya tienes que despertar Mucho esfuerzo Saca lo mejor de ti Tiene que ser así Un pueblo unido Hermanos Nadie nos va a parar Llegó la hora El momento de tus sueños lograr A celebrar A celebrar A celebrar Seguimos el paso Olvídate del fracaso Baila conmigo Haga caso Buena vibra te la traspaso Álvaro con papi Un golazo Con los hermanos Yo te doy la mano Con esfuerzo gano Trabajo duro y con mi gente gano Sigueme que es A celebrar A disfrutar A disfrutar A disfrutar A disfrutar The world is ice The world is ice The world is ice Que se ilumine la ciudad Que se ilumine todo el mundo Que se ilumine la ciudad Que se ilumine todo el mundo Vamos a celebrar La fiesta va a empezar Sueña que volarás Y no te rindas jamás We are drawn by the rhythms That beat through our hearts When we all come together We're seven billion stars A celebrar ettuão Ye Se dick 7 million stars A Oh 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 u 11 12 12 Tu Uh Sim Tienes que despertar Saca lo mejor de ti Tiene que ser así Un pueblo unido De hermanos Llegó la hora El momento De tus sueños Lograr acelerar A disfrutar A celebrar Baila conmigo Haga caso Compartir Las manos Te doy la mano Con esfuerzo Gano No Acar Oh 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 Hey The world is ¡Suscríbete al canal! 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 Stryker 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 es de una marca Saque de volante Mark Está dos No está Venga Saque de lo que Arubo No me dice así Y la ganas así No está dominando De bala Tocando bala Full abrir Arubo no está poniendo presión Buscando manera Para que quite bala A Fernanda un poco Correctamente Que nada Trobe un mal paso Bennett 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 quiere que bala Bennett 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 De esta que da lucha Brown Brown Márcio 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 Pero Vegas Na hora Tienele Vegas Vegas Está pasando bala Vegas Más está pasando bala O O está Yuri 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 Esta bala Tiene completamente Para atrás Para Frank No está mirando Nos dio Un gado Tirando la suela Y nada Para arriba Seis Y me está Y me está Y no tengo paz A ver Me está mirando Aquí No está mirando Un gado Jeruba Tirando la suela Y un gado Dona Día Arruma Mesta Sigue Colegada Cual Cual Mitaje Nota Bom Pasó Está Bongo De esta Tirada Vota Por motivos A que Para la Popa Pau A Kiko Pasele Correctamente Nos está mirando Voy a atender De viajo Joel Germán Correcto Saludos, saludos para todos los colombianos que andan en sintonía. Seguro que sepa bien y para vosotan día. Aruba, Aruba, Aruba ganaron un score de 1-0. Gol a notar para Duncan Holmuth. Hay mucho amor aquí, 16 años hoy en día. Causando peligro que a veces en lo que esta parte de Hope Flash está metido en su categoría. Un saludo también para mi hermano, Terecruiz. Saludos también para mi hermano, Terecruiz. Terecruiz, un viaje para Orlando. Terecruiz, un saludo también para mi hermano. Gracias, Terecruiz. Me estáis tan larga, no lo olvidar. Tremendo vallenato, Scently. Me da mirar hasta el lágrima en la boca. Venga, Terecruiz. Terecruiz, un saludo de freno. Y el Kats, que se respetara. Eso sí. Bye bye, Life. Bueno, el partido sigue. Ahora está Brown. Brown. Brown está completamente para mí. Aquí está Mark. Mark. Capitán de Granada. Mark. 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 Esta es una Mason. Mason. Mason, back para atrás. No se mire, Yuri está botando presión. Pero Mark. What a Bennett. Bennett. Bianca vio completamente para vos. Aquí está Stryker. 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 Punita aquí. Margin está interceptado. Margin para Bennett. Bennett. Bennett para Margin. 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 Ruiz. 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 Eita, igual. Calma. Completamente. Aquí está Don Friis. Don Friis para su portero. Anderstein. Anderstein para arriba aquí. Aquí está Vegas. 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 Vegas está aquí. Esta mantiene el terreno. Sí. Vegas. Vegas. Vegas está botón bala aquí. No buscamos a Duncan Ohmud. Duncan. Duncan. Esta aquí está. De mi voo. Duncan. Duncan. Duncan está ahí. Duncan. 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 Esta pasa porra. Derechazade. Biyaki. Derechazade. Oh, what the Brown. 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 Basta meron con Javel. Tapina para el terreno. Ahina na talaga la banda. Brown. Brown. Tabo tumba lagi ng Charles Tabay. Charles Tabay. Ito tiraduro. Anderson. Anderson. después de que Chaldeza venga un tiro violento y hop y duro ahora vamos a hacer un chão de que está aquí no Duncan, Duncan me tiene que ir a... Van Der Wiesen, Van Der Wiesen está bien para Dumfries Dumfries, Dumfries Dumfries venga para Van Der Wiesen, Van Der Wiesen venga para Dumfries Bonita Dumfries, Dumfries Este es nuestro portero Anderstein Anderstein venga para Dumfries Dumfries, Dumfries está avanzado Este es un freezer, está bien con un bala largo que está buscando Yuri Pero es bien toda cana que vale, está bien un saque de banda a favor de Granada Me tiene que ir a subir un cambio, un beck y seguro parte de delantería Nos también acaba con Leomar Cruz está calentando Y... Me tiene que ir a subir un... A mí no quiero visa, pero me tiene que ir a subir un cambio para Yuri El hace su... su tarea acá, pero nos también toca un poco Dumfries me tiene un ayudo Correcto Rechace Guinan Joel está en cabeza O está bien un saque de banda a favor de Granada Nos está mirando que Aruba está preparando un cambio Sí, Aruba está preparando un cambio Nos está ahí para quien está Saca aquí enán Charles está dominado Aguanta Mason Pero Joel tenga pie Aguanta Marc Mark Mark Granita está ahí. Granita. Pronta atrás de la playa. Un saque de gol. A favor de Aruba. Portero Anderstein. No se ve la repetición aquí en la hora. Que el terreno acaba. Bueno, y acaba. Che es dos minutos y ha dicho el tiempo. Saque largo aquí en la hora. Bennett. Nosotros miramos a Charles. Charles. Bonita que no tiene la playa. Chito. Pero pronto. Queda con la playa. Está botando un buraco. Nosotros miramos a Granita. Granita. También un tiro duro. Pero en la hora. Don Frista. Inca la playa. Está mandando un tiro de esquina. Nosotros miramos a Granita. Trentando con dos jugadas. Peligroso. Diem es un banda. Banda reacción de terreno. Llegando. Hopi cerca de gol. Mente que Aruba tiene que ir a jugar. Chao. Tripeza aquí. Correctamente. Nosotros miramos a un cambio. Un cambio. Un cambio para Aruba. Joven talentoso. Leomar Cruz. Di estrella. Está bien. Tiene 30 partidos. Vamos a mirar. Quien está abandona el partido. Margen Koch está abandona el partido. De manera no se pronuncia. Becker. Margen Koch. Un poco perdido. Y bateriando. Jugando Bonsi. Pero no se pronuncia un cambio. Algo así en equipo. A traerse más. Tranquilidad. Correcto. Marti volante. Correctamente. Volante más activo también. Aquí está el comentario. Kike Wolf. Sandri Daninson. Es bien. Bueno. Esto mire un cruce aquí. Bursa no está sintiendo cosa. Cruz aquí. Granita. Vamos a mirar aquí. Granita para sacar de esa aquí. Esto mire un cruce aquí. Cabezazo de Vegas. No se mire aquí. Bennett a correr. Bennett. Pero no se mire con Teodoro también. Teodoro está pasando. Pero está perdido con Leomar. Bala también. Un saco de mando en favor de Aruba. Tremendo aquí. Y no se mire aquí. no tengo un pie fuerte así si, correcto, no está pendiente de un saco de bando en la fobre de la granada completamente para atrás por su defensa Teodoro Teodoro, no tengo que ser completamente para Stryker Stryker, back pa, para Stryker, si, la pasa con Brown Brown back para Stryker, 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 Stryker Tó para hacer bala, tener un saco de bando en favor de la granada Stryker, te saque bala aquí no Tener un saco de bando en favor de la roba La manera de comentar es el refri principal de la noche es Leo Clark de St. Lucia el asistente es Graham Brown de St. Kitts and Navies el asistente número 2 es Trevor Taylor de Barbados y el match commissioner, sorry, Ford Official con un bot de Granada el match commissioner es Stanley Jacobs de St. Kitts and Navies el refri assessor Stanford Richardson Antigua Berbuda Clark un otro cambio un 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 cambio ¿Yuri? ¿Vale te pido? ¿La favorita de Aruba? ¿También un tiro libre aquí en la favorita de Aruba? ¿Cito Van Der Bison te va a cubrir aquí? ¿Cito Van Der Bison? ¿Cito Van Der Bison? ¿Cito Van Der Bison? ¿Vale te va a dar malo? ¿Jito Van Der Bison? ¿No te miran el cambio? ¿What do you thinkол Vala? Chito de la tren está bonita atrás de Bala. Esto mire aquí en Bala, Bala es así extraño. ¿Se Bala que va a ir para gol? Correctamente. Negozón, negozón. Esta es una Yuri. Yuri, Yuri te puso la bala de Borega. Buscando Dongen por un tiqui duro y demás. Y la bala de Bala es así que el portero Delroy. Delroy te saca de viaje en la comanda. Estamos aquí en el número 6 de Agustín que acaba el 30 partido. Agustín, estamos en Bala aquí en la perla malísimo. Y también un saque de banda en la favor de Aruba. Salud para mi brother. Randolph también. Esta va que solamente ahora tiene comanda. Agustín, mira. Charles, Charles, Charles. Esta es una Brown. 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 Brown está allá de ahí. Brown. Brown. Sí, esta perla de Bala aquí en la con Leomar. Leomar me está cobre. Leomar. Esta pare. Leomar. Esta bonita para atrás. Negozón, Paul. Negozón, Paul está bien. Bonita. Negozón. Negozón. Esta puta aquí en la para Yuri, bonita. Negozón. Leomar, Aruba tocando bala. Bonita. Yuri está ahí. Yuri. Yuri está ahí. Bala me está buscando. Bennett. Bennett back para Yuri. 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 Pero Yuri está tarde. Iván. Vivo un tiro. Afoncentro. Y baila. Esta guarda quitana. Ahora. Aquí nadie está allí. Este porteiro del Rui. Este paso el capitán, Mark. Mark. Granita está saliendo. Mark. Mark. Clark, ¿qué ha cambiado completamente aquí? Agustín, ¿qué ha cambiado el partido? Agustín, ¿tiene Joel Germán? Mason, Mason, Mason está pasando malísimo. Joel, Joel, ¿qué ha cambiado? Duncan, 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 ¿qué ha cambiado? Teodoro, Teodoro está sliced, te manda un saco que te mandan a favor de Aruba. No es una repetición de jugada. Una tremenda jugada, ¡ops, y bueno! Combinar com Leomar. Sigue, wow. Tanque con el chico de Yuri, leomar, ¡eh! Leomar, está para Yuri. Uri está muy bien. Esta es la carta de Bennett. Bennett se fue al buraco de Yuri. Es lo que me llamó a mamá. Leo, quiero hacer, ok, tengo que poner la cara a la gente, para que me lo diga a todos los primeros, pero... Correctamente, es un tiro de vieja, pero jugada esta sumamente bonita, toque, arrupa tocando bala, tiro libre aquí, me parece que Mason también, Tomasaki, Mason, Mason está en la cabeza, largo aquí, me parece que Brown está dominando el pecho, Brown, Brown, aquí cambia bala para abajo, aquí está Stryker, aquí Yuri Baje, aquí está Brown, Brown, pero negación ahora tenga pie, y aquí está, no te mantiene en la bala, aquí está un saco de banda a favor de Granita, Brown está aquí, Brown, Brown está aquí para Stryker, negación, bala está mal pasa para atrás, bonita aquí, aquí está Leomar, Leomar, Leomar está saliendo, Leomar, 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 aquí está Ruiz, Ruiz, mal pasa, Agustín está completamente para atrás para su portero, Delroy, Delroy está aquí con su pie, roba así, aquí está Van der Biesen, Van der Biesen, Van der Biesen, van der Biesen, bala está es un poco extraño, Van der Biesen está quedando con él, y está bien guiando para atrás para Don Fries, Don Fries, Don Fries, logicamente está cabeza bala en la banda para negación Paul, también está rechando esa cosa delante, Yuri, 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 pero esta pasa, está quedando con él, Yuri, Yuri, la bala está saliendo, también un saco de banda a favor de Granita, Guada, Mark, 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 Mark de Dona Mezen, nos temerá, Ruba está preparando otro cambio, el rookie of the year, está by 30, Ricky Hodge, Mark, Mark, Brown, 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 bonito aquí, no, Agustín, hombre, que acaba el 30 partido, Agustín, Granita, 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 venga un cruce aquí, no, bala está pasa a Turene, está llegando, full, full, papá, aquí no, seca a Brown, 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 Brown no está logra manteniendo en terreno, bala, te viene un saco de gol, da favor de Aruba, Aruba está by Can, si hubo otro cambio, mira que gente abandona el partido, correctamente, eso es lo que nos ha comentado ahora, y Danis, nos ha mirado con Yuri, a correr, él hace su best, pero en mite que era Yuri, gasolina acaba con él, y el cambio aquí está en nuestro lugar, Yuri, guarné, está abandona el partido, y está 30, Ricky Hodge, vamos a ver aquí, está Klein Marta, pero, salí, Rookie of the Year, ahí aquí, un saludo también para Román Medina, un saludo para Román Medina, allá en México, también está en sintonía con nosotros, nos ha comentado, un saludo para Tur y Zuna, con la Besta sintonizando, abona acá, un saludo, corteal, Tedan Bogar, de parte de Haití, Fieruba, esperamos a llamar, nos va a poner en el estadio, Guillermo, prospero Trinidad, Bánis, 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 pero este es el frío que nos está viendo con la negociación pero el striker debes regresar adelante este es el chiasco chito 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 que nos permite chito 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 pero el striker, el striker es el marco, el otro marco, marco completamente arriba pero bueno te quiere Joel ahora te llega Joel, el punto de bale que nos dice Duncan Duncan, Duncan, ¿está a dominar? Duncan, ¿está a dominar? Duncan, ¿está a tener la birra pero? a cometer un follo arriba Teodoro a tener un tiro libre en favor de Granita y acaba nuestro ganando 70 minutos de dos tiempo, Arruba ganando con el score de 1-0 gola anotando a 6 minutos de Vega para Duncan Holmuth otra striker 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 de avanzar, striker striker te pases a perder la pelea con negación bonita, ahorita do una Ricky Hodge, Ricky te do una Bennett, 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 Bennett esta birra aquí, Bennett, Bennett bonita, Bennett esta botonballa aquí, Nicholson Nicholson esta bala también un saque de gol a favor de Granita y Vega, pero te mire mucho amor a Walter Bennett quien ha tremendo de medio campo esta pucha bala, tremendo de buraco con esta causa, un poco peligro para la defensa de Granita este es mucho amor lo que esta técnica está sumamente bueno pero te repare con esta birra, queda que bala y pasa de una manera, pero te pisa también exactamente donde la meseta correcto, y su pisa saludable también esta mire buraco, una perfecta correctamente, Kinas te mira papeando DJ y esta baja ya su Karchigel Bennett, ahí a Karchigel después DJs, guante un gato número 10 Karchigel Karchigel está acá y para Bennett Karchigel aquí está, po pisa pero esta es para Bennett tranquilo, mas que esto no se prepara un poco esportivo ahora está Stryker Stryker, back para atrás aquí está Frank Frank, Frank, back para Stryker Stryker, Stryker esto es para Charles Charles, Charles Charles, bonito aquí sorry, ni que el son esto es para Cheeto Cheeto, Cheeto está en el botón de Leomar Leomar está para el bala aquí aquí está en el botón aquí está Agustín Agustín, exacto aquí está en el furo tiro libre tiro libre en la forma de Granita esto me rubia más el número 10 aquí te queda resentí pero está la ante sí hasta Mariachi no comienza a tocar para arriba si, correcto solo aquí está en el botón alguien opa se ve en el botón aquí hay un error que para arriba muy grande Leomar es aprovecha Leomar nos lineas con Ricky ¡Epa! ¡Epa! ¡Sí, sí! Balanzando con Hensbal. Hensbal. Esa bonita final de Leomar. Si a mí me saca un candidato, Man of the Match, Pablo, tengo que ahora aquí. ¿Quién lo saca, Denise? A mí Duncan Hallmuth. Hombre, gol. Y Hombre moviendo más dentro de la landería de Aruba también. A mí... A mí sí, me tengo que remitar una joven Bennett aquí. ¡Ela Lucia! ¡Ela Soda! Chito, no, elgame es el equipo. Mucho estábile. Rechaz, no. Marc? Marc estábile atrás por más. Brown. Esa es un rechaz. Pero no va a ningún lugar de él. Chas... Chas, no, es el Evo. Chas... No, la tequila, no, extra. Brown, bueno. Joel un poco para mí. Joel. Marca va a pasar. Marc. Brown. Es un bonito. N判定 ha cambiado a Vega, estamos buscando Agustín. Agustín está bien con el pase. Vegas tiene pie, va a ver un saque de banda en favor de Granita. Aquí con Granita está a su parte de esa pie, no? No hay un tiro libre, dos centrales de Aruba para acabar. Bien con el counter de Bija, por la Nigel Sampoli, no tiene Nigel Sampoli atrás. Correcto, la cara de Coyaruba, fuerte posición. Correctamente, no tiene Nigel Sampoli, no tiene Chidavanderbistana atrás, no está segura. no está segura también un cruce aquí nega su polta cabeza aquí está Ruiz 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 también con bala largo aquí buscando Duncan cabeza aquí Brown Brown no está dominando bala también un saco de banda a favor de Ruba y Becker, buenísimo Juanes, me duele sabe un Jonathan Ruiz joven más activo del segundo tempo correctamente water nega son la atención seguramente Nicholson Van der Biesen van der Biesen esto es un supertero Anderstein Anderstein debe estar recta pero bala está llegando aquí con Agustín ahora está llegando con Mason 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 está bien con cruce aquí pero todo es un domino bonito ahora Ruiz 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 está bien con bala largo aquí vamos con Ricky Hodge Ricky Ricky está bien pero tiene Teodoro Teodoro está con esta bala tiene que ir con Ricky 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 está donde está Ricky Ricky esto dura Duncan 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 está bien la banda pero es un 15 de marzo pero Duncan Arruba está en contraataque Arruba está bien cruce y está dando la defensa y está bien un saco de banda a favor de Arruba y Becker Ricky con la oportunidad para tirar que nada Ricky Ricky es una bala denso pia camina abrir golpe tira y esta octa toga para ser para que no se vea Duncan cual tampoco no está para tomar pero es una oportunidad que nada que nada que nada de toda chance botar arriba una pia que botar más fuerte y no está bien con tiro correctamente pero es una defensa es una bala para que no botar la bala aprovechá tirar la bala aquí o te va a pasar correctamente y no está un saludo Kinan Bonochi Bosco está mejor con ESPN Andrey Colman Saci Kinan Dumfries Joel 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 te rechaza balde que seca Bennett Bennett domina tranquilo Bennett abit para Ruiz 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 Eta Duna Nicholson 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 Eta Duna Cheeto Van Der Bees Bonita Duna Dumfries 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 vai su portero Anderstein 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 está habiendo la banda buscando Vegas 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 para Dumfries Aúd Dumfries está rechaz saco su pia Robes bala bailar de ba de que denan Ricky está domina bonita balde que seca Herman Eta tur Ricky Ricky da bai Mason pero ya que promete nuestro portero Deeroy Deeroy está dominado Ricky de Bache para pasar una banda bala de que un saque de banda tremendo presión de que inante party Ricky Hodge correcto dure chance de dominar bala el saque bala con urgencia saludos para Noah apoyando selección de Aruba no se mire que para un cambio número nueve está mandando el partido cual está número nueve su nombre está Mark un día marcan y está 30 número seis si me notas aquí nada que se mira boom correcto número seis Canico Suánez Saki Kinang a Warta bala de verun Saki en Biamas Ricky Ricky Hodge Ricky Ricky Bonita Van Der Bees está trato un tiro aquí no Teodoro es Mason 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 con bala largo aquí Vegas tiene problema bonita esta cabeza bonita con Chito Van Der Bees está dominando Van Der Bees Van Der Bees está completamente para negozón 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 Van Der Bees Van Der Bees Van Der Bees está negozón pero mal pasa o strike tiene pero Chito está para bala con Brown 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 Chito me está bien sí también un foul contra Ruba aquí no se van nos los número 132 online viewers no no gracias por la sintonía la otra striker striker bonita no está mal está está dale con no le te 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 Marc pero Leomar te 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 Ruiz está rechazado bonita Ricky Ricky está rechazado Bennett Bennett dominei bonitamente bonita Bennett está aqui con Bennett Bennett si si foul contra Bennett está aquí ahora está aquí ahora está aquí y yo me refiero y todo el paso, yo me diría que era el bastardo cruza aquí no, estamos mirando con el tonco y estamos mirando con el pecho pero la bala está ahí y esta mirando un saco de mano en la fábrica de granita mal paso aquí no, vale que sea que es Leomar Leomar, Leomar para arriba para Germán Germán para Leomar, Leomar Leomar, Leomar, está bien para Necazón, Necazón para atrás para Van Der Biesen, Van Der Biesen Van Der Biesen, Van Der Biesen completamente para el soporte de Anderstein Anderstein, para Van Der Biesen Van Der Biesen, está dando Ruiz Ruiz para Necazón, Necazón bonita que no está dando Ricky, Ricky pero ahora Frank también tiene que pedir un saco de mano a favor de Aruba Aruba, Aruba más tranquilo Aruba más seguro Necazón, Paul esta saca y saca, vamos con Ricky Ocho Ricky, bonita, está quedando con él, Ricky, Ricky esta aquí, Ricky, Ricky, esta vino para Necazón Necazón, Necazón está dale con él lógicamente que nadie va a tener un saco de mano a favor de Aruba me queman un saludo también para mi brother mi brother, Cifer, Cruz, and Dake él avisa tremendo comenta, tremendo naración y tremendo comentario danke mi brother, está a botas sin falta cabezazo que no Brown, Brown 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 está vengo con un pase largo que no hemos con el joven Agustín está dentro del partido un tremendo pase que no han seguro de distancia Agustín 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 es de Vegas pero Vegas está pero vale que hay en peligro otro Mason Mason Mason, Mason un tiro, bala para ese bom tiro que no, pero la banda Aruba está escapa aquí ahora con bala de que de bom pero, dame Dios, bala a desviar la banda correcto, y de manera más visible de que Aruba no metes así falta pasó, exactamente tres ataques acá con el bingo de banda, reacción de terreno de parte de Granita y está terminando ataque para ataque más peligroso Striker está en la cabeza Bennett, Bennett a dominar Bennett a avanzar está dando a Ricky Ricky, Ricky Ricky davante así Ricky davante Ricky, Ricky pero no estamos mirando con Frank te llega por mí está aquí te, Frank Frank o está dando aquí no, Brown Brown bonito está dando Mark 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 Mark, Mark Mark está aquí, está aquí no sí, sí, sí Aruba da Fly Foul contra de Mark Si mira, Nego de São Paulo viene de despensa Seita y Fair Play tremendo quiero dar un saludo este tiempo mi brother Roan Petronia mi brother que trainé un día y a todos no no Teodoro 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 está dando a Brown 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 está dando a Mason 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 y está buscando Charles, un hombre que han notado dos gols de la pierna, hoy en hoy toca todo un poco peligroso. Stryker, Stryker para Marc. Marc, un pelito para atrás, aquí está Frank, 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 Frank. Y está bien para Marc, Marc, Marc. Ya la cámara está ganando ochenta y dos minutos y dos minutos. Marc, Marc, está cambiando bala, pero Joel está interceptando. Joel, Joel me está rechazado ahora. Esto mira Ricky. Pero vale, está llegando a Stryker. Está cabeza tranquila para Frank. Frank está rechazado. Esto buscan Marc. Esto mira que San Paul te llega para mí, pero... Vale, está pasando aquí. Pero Van de Besant, este mandele un saco de banda a favor de Granada. Luis está rechazado. Vale, está llegando a Marc. Marc, está dando Teodoro. Teodoro. Teodoro que nada está dando a Braun. Braun está avançado. Braun, 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 Braun. Braun, Braun, Braun. Tomei con tiro que no, pero... Na banda. Si, mirando que... No está llegando a parte final de Vega. Aruba tengo que tener cuenta de su parte defensiva. Un viaje a más de parte. Reacts interior, no sé, de cuatro viajas. Nanta amedretando fácil. Llegando cerca de gol, equipo de Grenade. Y ahora aquí, Aruba no puede permitir un gol más. Aruba tiene que tener Vega y sale que es victoria. Correctamente. Portero, Anders. Tiene que estar que bala aquí, no. 83 minutos de dos tiempos. Aruba ganar el score de 1-0. Gole no está para Duncan Holmuth. Cabezazo aquí no de Leomar. Bala de aquí debajo. O está Bennett. Bennett, Bennett aquí está. Pero esta rechaza bonita. O está Ruiz. Ruiz. Ruiz que bala, Ruiz. Este es uno de Negozón, Paul. Negozón. Negozón está sacando bala para sobrar. No atrapa. No atrapa a Ruiz. Y árbitro te da mejor, hombre. Número seis aquí. Quien y coca en 30 partidos. Esto dice Tumbo Bocarchigel. Correcto. Esto mire que equipo de Aruba aquí, nada. Esto también veo un poco agua. Un poco de cansancio. Un poco de cansancio. Sigur, dame esta parte de Vega. Dame esta parte de Vega. Dame esta parte de Vega. Dame esta parte de Aruba. Me llamamos Leomar Cruz. Me llamamos Margincock. Tremendo. 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 Tremendo en medio campo. Correctamente. Passando bom bala. Tene bala. Está. Tame de un tremendo cambio. Sin duda. Número Margincock. Tem un primer tiempo también. Comenzamiento de dos tempos. No. 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 Así. X. 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 Lo. aquí está Braun, Braun, esta domina, esta avanza, Braun, esta tengo un pase aquí, pero Don Frista llega para mí y esta recesada, o esta Chito, Van Der Beeson, esta un mal pase, Chito tengo watch out que pase de parte de mí aquí, Braun, Braun, esta don Agustín, Agustín, Agustín back para Braun, Braun back para Agustín, Agustín, pero Vegas te llega, Vegas, esta serie, no, Vegas, en vez de Vegas la que bala está allí, pero esta mandando un saque de banda en favor de Granita, saque de bien aquí, Charles, 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 esta donna, Marc, Marc te biga un tiro, pero alto y pafón. Sí, esa que está caminando con la Rupa tengo watch out, este tiro de, esta donando la libertad para tirar el pafón, porque este tiro está muy alto y así, pero ya, tengo un minuto aquí, no puedo dar la oportunidad para el clases de tiro ni, ¿no? correctamente, Arruba ganando con Scordi, 1-0, Chamarzo, 8 horas de noche, Arruba veces Dominica, espera mi pa' guapo de un estadio aquí, mi que va si quiere, turbina van a papá completamente llen, trata solamente 7 florín, porque a botichero de Small Island, Big Fan, pasaba y veí compre solamente 25 florín, y botinele pa' apoyar, tú viaja con selección de Arruba, Junga, ¿cuál categoría que está? Small Island, Big Fan, va a mostrar mundo entero que no está para atrás de una selección, vale que no cambia, no estoy mirando con Joel, 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 Joel Tatar, pero Vegas, ahora, Vegas, 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 hombre importante, oye, esta donando a Ruiz, Ruiz, Ruiz tabira, Ruiz bonita, esta donando a Bennett, Bennett, Arruba, Arruba, Bennett, 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 bonita, Bennett, me debesaba, esta donando a Negason, Negason, Polta Bayadé, Negason, Negason, esta donando a Bennett, 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 per la defensa, Teodoro está rechazada, me debesaba un tiro de esquina, tiro de esquina, Arruba, tremendo convincencio, Ginnan, di parte Negason, Polta Bayadé, Bennett, Ginnan ha sido un tiro de esquina para el equipo de Arruba, Tiro de esquina, Chito van der Viso, Tomesaki, me debesaba un tiro de esquina, Selección U-20, deruba, 6 ayan, sin ganar un Vega, 6 ayan, sin ganar un Vega, Cruze de esquina, Balot y Kedibau, tiro de esquina, pero defensa para ahora, Agustin, Balot, no está en la cabeza, no está en el German, pero no está en el cabeza, Negason, no está rechazada, Charles, mira para arriba, ya está cambiando, Buscando Agustin, Agustin, pero Vegas, no está en la cabeza, No está en la cabeza, no está en la cabeza, Sí, no está en la cabeza, correctamente, Selección U-20, tiene 6 ayan, sin ganar un Vega, Tengo ahora que está positivo, está positivo, un bala aquí, Buscando el número 8, Kineco, 30, Y a bala también un saco de gol a favor de Arruba, Ahora, Arruba, si es bueno, nos apoyan, y apoyan también de momento malo, Porque todo el país tiene un momento malo, En allá, que la toca España, la toca Italia, la toca... Nosotros, mira, para el país, tiene un gran idea mundial, No está comparado Arruba con el mundial, pero me tiene visa, Lo tengo para atrás de la selección, todos viajan, Un estadio había trozo de manera, mi visa completamente baixa, Si, está así, mi dolor, en nuestro país, Nos muchos, están jugando, Nos están soldando para nuestro país, Y un estadio, solamente 7 flores, No puede acudir, y nos están mirando, Nos están bajando, nos goleadores de esta pierna, Es decir que, No está funcionando para ver, Nos está bajando el número, El hombre, Jamal Charles, y está 30, Número 6, 2. Y vamos a ver, vamos a ver, Este goleador de esta pierna, O sea, Aves está contra Arruba, y Aves no tiene gol, Correctamente, No se mire aquí, no tiene un cambio para Arruba, No se mire, ¿quién está aquí detrás? 18, Se aquí está, Se aquí está Ferkan Sofía, Otro talentoso más, Y el anotador, El hombre que anotaba el golado para Arruba, Duncan Hohmuth abandonó el partido, Y está 30, Ferkan Sofía, Duncan Hohmuth, Nadie 6 minutos, Taman Arruba con un score de 1-0, Un saque de gol que no es largo, Ferkan está cabeza, Ferkan no, Agustín, Agustín para atrás, Mason está rechazada, Negación está cabeza bonita, Ferkan, Ferkan para atrás para Ruiz, 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 Ruiz está bien con bala largo, Es que no está a dar un marido, Entonces vamos a buscar un ganado, Esta a buscar un ganador, Pero no es listo프rico, E que el señor nos acuerda, Nu a buscar un ganador de la blis, Pero no vio, él está bien con bala, Pero en Rui, Ruiz, Él está bien con bala, ¡Hochoch! ¡Pero! ¡Offside! ¡Offside! Nosotros llegan 90 minutos. ¡Minute 90 minutos! ¡Vamos a Marc! Marc, esto es un Teodoro. Teodoro. Teodoro para Gustingo. ¡Vamos a Mason! ¡Mason! 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 ¡Mason está cambiando completamente aquí. ¡Se quita Stryker! ¡Stryker! ¡Stryker! ¡Eta perde vale aquí, Negason! ¡Pero te queda con él! ¡No, sorry! ¡Se quita Brown! ¡Bron! ¡Negason! ¡Negason! ¡Sí, sí, sí! ¡Nanta folie! ¡Nanta folie! ¡Arbitro está dando a 4 minutos extra time! ¡4 minutos! ¡Ya, Toghet es aceptable! ¡No, no! ¡Tatí un momento que estábato! ¡Tatí un... ¡Ley son chiquito! ¡Pero ya! ¡Tatí un momento que estábamos conmigo! ¡Ya, Toghet es el momento que estábamos conmigo! ¡Suscríbete! ¡Tatí un momento que estábamos conmigo! ¡Para sacar al joven de viaje y fue terreno! y cuatro minutos aquí estábamos cuatro minutos de ropa y presión pasó no quiero salir por el malracha ahí correctamente, otra strike, Brown, Brown Brown, Brown está bien con cruz aquí o esta cabeza, vale que sea que Bennett, Bennett, Bennett esta cabeza aquí, falta darle un pie de margen si, esta y esta vira un saque de banda a favor de Aruba a favor de Aruba, Aruba ganando con el score de 1-0 Aruba su selección, y Ubindi tiene seis años, sin ganar y ahora no juega, y ahora en este momento está positivo, está positivo saca el largo aquí, Frank está rechazado y cada vez hay sintonía, esta vira más saca que no, Teodoro esta cabeza, esta vira un saque de banda a favor de Aruba esta saca que no, saca que Ferkan, 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 Sofia la cabita en el partido, Ferkan esta turno para atrás para Leomar, Leomar está perdiendo la bala pero si, esta vira un tiro libre contra Aruba tiro libre contra Aruba no estoy entendiendo que esta 2-5 gente ha pagado en noche para saborear el partido aquí, y nada goza foul, foul, foul que no no estoy entendiendo que este partido aquí, y nada goza vamos a ver que Brown no va a tomar tiro libre Brown, Brown, tiro libre peligroso aquí, y nada goza Brown, Brown está bien con cruce, pero Bennett a dominar Bennett, está bien, está bien, está bien, está bien Bennett, 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 Bennett está dando a Ricky, 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 está corriendo Ricky, Ricky, pero Stryker de banda, un saque de banda a favor de Aruba Aruba me está calma, Aruba me está calma faltan seguro apenas 1 o 2 minutos más se me da ver que es un pollo que está metido en el partido Luis, 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 esta saque de busca de Hotch Hotch, Hotch, esta vira bonita pero aquí no, no está la Florida, ahora no está mirando con Mark está saliendo, Mark, esta vengo un pase para arriba pero ahora no está mirando con Kerman, está slice ahora ahora, a Germán, o está Agustín, 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 Agustín está mirando, está pasando para atrás completamente, aquí está Brown, Brown está completamente en defensa, está cambiando la mano para el gol, aquí está otra Brown, y árbitro está pita, pita, final, pita, final, Arruba, está ganando con un score de 1-0, después de seis años, Arruba está bien con victoria atrás y tres años, alegría atrás del y nuestro fútbol local, Aruba Tagana con el score de 1-0, gola anotada de seis minutos de juega para Duncan Holmuth, y nosotros también aseguramos la alegría de que el joven aquí en Nancara, y nosotros tenemos que ver con una tremenda presentación, hoy en día tenemos muchas cosas, una brinda, una sola, una sola, una camiseta, y esta ropa y great para mirar que nuestro fútbol está creciendo, nosotros también es una buena presentación de nuestra selección grande, nuestra selección 20 de la marca, vamos a enseñar una historia, chiquito después de seis años, me tiene que ver, no sé, me tiene que ver con una sola, me tiene que ver con una crédito, cuatro defensas, y si me dice que está con un man of the match hoy en noche, me tiene que ver con un hombre, o Ben Bennett aquí, que se curpa, me tiene que ver con un monstruo y batería, no hay. Correcto, porque me gusta la división para mí, me gusta la división para bien, para bien en el pueblo de Aruba y también en el equipo de Aruba, con un 3-1 victorio en casa, después de seis años, y ya, aquí no está conformado con la victoria y preparado para el siguiente, no pasó, ya más Aruba está volviendo con el equipo de Dominica, cual Dominica está perdiendo el primer partido 3-1 contra el equipo de Acquimés actualmente, entonces, Aruba tiene su chance grande, pero Aruba tiene que preparar y bien clara para ganar de llamarse. Correcto, sin duda, ya más me gusta esperar, me gusta esperar, Aruba está en el estadio aquí, Aruba está en casa, y ven apoyando a la selección, van a ir en el estadio aquí, van a soportar, van a soportar, comprar un t-shirt, t-shirt, Small Island, Big Fan, para solamente 25 florín, y voy a tener cualquier año, para apoyar a la selección, y también 7 florín solamente para la entrada, Chamar, 8 horas de noche, aquí tenemos, tenemos que guiar una próspera en Trinidad. Estos mire aquí, no sé mucho nada, agradecí, agradecí, es un gabín, agradecí, es pueblo gabín, y no están recibiendo un aplauso merecidamente. Duncan Holmuth, es el hombre principal en la noche, 96 minutos, no se mira después de esto, Aruba sale bravo, de un primer tiempo, y de dos tiempos, y Duncan Holmuth, no está el único gol de la partida de la noche. Correcto. Bueno, Chamar, si te quiere, nos da un día más que la transmisión, gracias a Ursula, gracias a J.Cock, gracias a Segur la cámara, me da una gran ayuda, gracias a Sentry, a Nis, a Dunumán, y mi persona, Riemer Becker, nos está despedida, me está esperando la transmisión, aquí, en un buen agrado, y Aruba va bien, va bien, después de 6 años, no se le ha hecho 20, de la marca historia, a otro B, y de aquí, nos deseamos un feliz noche, buen semana al fast, y pase un feliz noche, Aruba, en un hotel. Nos vemos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La fiesta va a empezar, suena que volarás y no te rindas jamás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!